La Junta de Acción Comunal del Barrio Villarellis, en conjunto con la comunidad del sector, este domingo 18 de agosto realizarán un gran bingo bazar por una buena causa para salvar la vida del señor Héctor Molina, que necesita con urgencia una operación para tener una mejor calidad de vida. Y este evento que vamos a hacer, este bingo, va a ser con el fin de recolectarle fondos al señor Héctor Molina, un señor que requiere de una cirugía bastante delicada, ya hace dos años está en ese proceso, entonces nosotros como comunidad, no hablo como junta, hablo como comunidad, decidimos hacerle actividades, ya esta es la segunda actividad que vamos a realizarle para ver si recolectamos los fondos para que se haga una cirugía por particular. Del cartón vale 3.500, esperamos que todos nos colaboren, que lo pusimos un poco bajo porque sabemos que los bingos están de 4.000, 5.000, este lo colocamos bajo para que la comunidad venga y con la familia y participe de este bingo. Para mayor información, contacto al número telefónico que ve en pantalla. Este bingo iniciará desde las 10 de la mañana del domingo 18 de agosto. Para este día, la Junta de Acción Comunal tiene previsto diferentes actividades lúdicas y gastronómicas con los participantes que quieran aportar para salvar la vida de su vecino Héctor Molina. Los invitamos este 18 de agosto, desde las 10 de la mañana vamos a iniciar el bingo. Es un bingo bazar porque va a haber zancocho, comida de toda la que puedan encontrar acá, va a haber. Entonces, invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a las bingueras que yo sé que ellas son unas mujeres que no se pierden un bingo aquí en Barranca, entonces están cordialmente invitadas y a toda la comunidad en Barranca. En este espacio, la comunidad en general está invitada a participar de los sorteos, música, juegos y deliciosas comidas que se desarrollarán en el marco de este bingo bazar este 18 de agosto en el barrio Villarellis, Primera Etapa.